Subtitulado por Javier el la vida se necesita el wipes por eso cuando ahí cuando fue como cuando ese un $ el y En el año 2014, en el año 2022, en el año 2014, en el año 2014, en el año 2014, han respetado un río y un rating al de sexta. Desde que hubiera un diputado, destino un giờ para ganar un salario, qué pudo ganar un truco de un000. Fue unaisuverse y la crezca alguno tiene un año. Un salario para ganar el truco. en hundred story thousand ya en Galgaba no ahora en cada hora en cada hora de ahorrar a 160 thousand el el adr que era ya velaba el alchil se ya el presidente velaba 92 thousand dollars en cada hora en cada hora 15 thousand o les el Adelker belau. Se el de bora, a ududel en el lútenet gobernador, en el lútenet gobernador a diwai a omdulvase en vicepresident belau. Se el de bora, a ududel en el lútenet gobernador a guamén 110,000. A vicepresident belau a laq aluiden la mara 65,000 a ududel a tarraq. En el lútenet gobernador a guamén a orúr 360,000 a laq. En galvase presidente belau a orúr tra 15,000 a laq. Se el de bora, a senetor a guamén, a el lúdel a senetor a guamén en 85,000 a ududel a tarraq a orúr tra tamaneis a adelan a clir, maureir, maiguerro, ulozpe a 160,000 a laq a guamén. A gupe lauén $50,000 a ududel a senetor a alxel a tarraq. A guamén a orúrta emaneis a augura a ladrán a clir a ladrán que ir velar a alxel a ladrú y maiguerro telaela. A guamén, a guamén, a guamén. A guamén, a guamén, a guamén, a guamén, a guamén. A guamén, a guamén, a guamén, a guamén, a guamén. A guamén, a guamén, a guamén, a guamén, a guamén. A guamén, a guamén, a guamén, a guamén. A guamén, a guamén, a guamén, a guamén, a guamén. A guamén, a guamén, a guamén. A guamén, a guamén, a guamén, a guamén. A guamén, a guamén, a guamén. del Section 10, en Muluaseya, the national government sell within five years of the effective date of this Constitution, provide for the return to the original owners or their hares of any land which became part of the public land as a result of the acquisition by previous occupying powers or their nationals through force, coercion, fraud, or without the just compensation or adequate consideration. Sel de Mera, Sel Section 11, en Muluaseya, the capital, the provisional capital shall be located in Koror, provided that not later than 10 years after the effective date of this Constitution, the Olbiraglulaw shall designate a place in Babaldab to be the permanent capital. Aigaltablong, it talks about the way the government doesn't have the hand and the government should have moved into Альфrey or the other. . y no por el ruido de la economía. En el caso de esta economía, esto fue una economía más grande en el país. En esta idea, ya está pasando el esfuerzo de la economía. Nosotros buscamos la economía. a otros si ya campag trafrí asociación el Mergid me será el otro si ya campag trafrí asociación el Mergid adrivela y en dimla de el otro si ya campag trafrí asociación el Mergid es de que en herni que de un lo sé en que el campag trafrí asociación el Gotel Taema el campag trafrí asociación se 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 no massada al nuclear bomb la nuclear bomb tenía que tanto se atamismo tierra esto nosotros el de para que se nos damos un tiempo más, y yo que estaba trabajando, y yo que quedé en el momento, que quedé en ese momento la mayoría de ellos, nos vamos a conseguir un tiempo más. Nosotros no nos damos nada, para que nos damos una vida. Y eso es lo que hemos hecho, y nos vamos a hacer un tiempo más, nos vamos a conseguir un tiempo más. En el año 1986, el secretario defensor de Luram Rígela en la ciudad de Guadalajara. En la ciudad de Guadalajara, en la visita de la Secretaría de Estado de George P. Schultz en 1986. At the height of the debate and the plebiscite to bring down the anti-nuclear constitutional provision and therefore pave the way for the approval of the compact of free association. En la ciudad de Guadalajara, 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 pero en su vida, no se lepaba a eso. Y luego, no se lepaba. Pero cuando se lepaba a esa vez, momento, no se lepaba a ese caso, pero no se lepaba a ese caso, a esa es la Fueron el 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 a isa velara suman el mora atirgal omtera con ures ram rigelo lomtera white house a diálog que el to el en mula se mata mma su mama kampa kruud el mil iber kurt al papal la oba en a rin is el telgib m m a ol like En el caso de que el gobierno se ha convertido en la ley de 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 la ley. En la ley de 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 de las relaciones espaciales que existen entre Estados Unidos y Palau. El gobierno de Estados Unidos deberá proporcionar a la gobierno de Palau un sistema de camino. A la gente de Palau un sistema de camino en acuerdo con las especificaciones mutuas, la construcción de los que se completan prior a la 6 de la aniversación de este compacto. Él dijo que a los pueblos de Palau un sistema de camino, que este sistema de camino no es un sistema de camino. El sistema de camino es un sistema de camino. Este sistema de camino es un sistema de camino y el sistema de camino, como el centro de la ANCAN, el sistema de camino de las especificaciones y los que se nos parecen acá. En el sistema de camino, se recibe el sistema de camino, y el sistema de camino, el sistema de camino en el sistema de camino. Mula say, Mula say to the people of Palau, a road system, and tell road system, it's a more economic road system. This is not an economic road. The other people, the other people, the other people, the other people, These are the ones that you represent. El segundo día el día de la Palao. El segundo día de la Lulgore, el segundo día de la Palao de Palao. El segundo día el día de la Palao de la Palao. de las quietas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.